Casi un mes después de la muerte de un menor de seis años, el Instituto Nacional de Salud confirmó que la causa del deceso fue por dengue. El hecho se registró el pasado 8 de febrero. El infante, luego de permanecer varios días hospitalizado en una clínica de Bayupar, finalmente falleció. Los galenos que lo valoraron indicaron que probablemente podría tratarse de un caso de dengue. Pero luego de las muestras médicas que le tomaron al cadáver del infante, se confirmó la verdadera causa. La secretaria de Salud Municipal, Lina de Armas, se refirió frente a este caso e indicó. Confirmado al 100% no. Tenemos los reportes del estudio de histopatología que hizo el Instituto Nacional de Salud, en el cual salió positivo. Estamos esperando los estudios inmunológicos que nos confirman al 100% el caso. Es de anotar que en la capital del Cesar, desde la semana 1 a la séptima del presente año, se han notificado alrededor de 600 casos de dengue, distribuidos de la siguiente manera, dengue 433, confirmados por laboratorios 225, dengue grave 1, mortalidad de dengue 1. El niño fue un caso que se notificó desde la clínica de Santo Tomás, se presentó a principios de febrero, y estábamos a la espera precisamente de esa confirmación que ayer nos da el Instituto Nacional de Salud. Hoy llevamos en todo el departamento un poco más de 2.000 casos, donde más del 50% se vienen presentando en el municipio de Valledupar. El menor reside en el barrio Amaneceres del Valle, junto con sus familiares, quienes aún no se reponen de su inesperada partida. Hubo fumigaciones en el sector donde el niño reside, hubo fumigaciones también en urbanización Los Mayales. Tenemos que reforzar, en el barrio de Los Mayales es donde tenemos más número de casos en la ciudad de Valledupar, notificados. Las autoridades locales de salud recomiendan tomar medidas preventivas para evitar el contagio del mosquito transmisor de esta enfermedad. No solamente las acciones de fumigación, también que la comunidad trabaje con la corresponsabilidad que tienen que hacer de tener sus patios libres de criaderos de mosquitos. Gracias. Gracias.